Luis del Pino, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos Cuesta. ¿Qué tal está usted? Muy buenas, muy bien. Voy a pedir que me quiten en estos momentos el cuadradito donde sales tú porque me acaba de tapar Ceuta posiblemente y Melilla. Ahí estamos. Quiero mostrar, después de que nos haya dicho Pedro Sánchez, nos dice, es una grandísima noticia para Ceuta y Melilla. Bueno, pues deben ser para dos nuevas, Ceuta y Melilla, que deben ser o invisibles o de Marruecos. Esto que están viendo es el mapa que tiene la embajada de Marruecos en España y por aquí tendría que haber un Ceuta y por aquí tendría que haber un Melilla. Y digo por aquí porque lo que ven es como lo tiene dibujado Marruecos en su embajada, repito, en Madrid, capital de España. ¿Ven algún rastro de que haya alguna presencia española donde tendría que estar Ceuta y donde tendría que estar Melilla? Ni rastro. ¿Por qué? Porque lo de la integridad territorial y las ventas de burras cascabeleras estas que nos hace Pedro Sánchez quedan en ventas de burras cascabeleras. Ellos no reconocen nada de lo que está diciendo Pedro Sánchez. Bueno, Luis del Pino, ¿qué crees tú que puede acabar ocurriendo con lo que estamos contando, con las promesas estas de trilero a las que nos tiene ya acostumbrado Pedro Sánchez? ¿Podemos tener problemas con Ceuta y Melilla? ¿Podemos tener problemas con Ceuta y Melilla? Por supuesto, hemos tenido problemas con Ceuta y Melilla y vamos a seguir teniendo. Los Marruecos no renuncia absolutamente a ninguna de sus reivindicaciones territoriales. La historia de esta carta es una historia bastante peculiar. Quien la ha redactado es Marruecos, no es Pedro Sánchez. Esa carta que supuestamente Pedro Sánchez manda a Marruecos expresando la postura española está redactada por Marruecos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está redactada originalmente en francés y luego traducida al español. O sea, que de ahí vienen las faltas de ortografía, erratas y demás. Pues muy posiblemente sí, de la labor de traducción. Con lo cual, lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido una carta que Marruecos le ha redactado y que le ha exigido para volver a enviar a su embajador, pues traducirla al español y enviársela a Marruecos. Y en esa carta se da perfecta carta de naturaleza a la postura de Marruecos sobre el Sáhara, que básicamente consiste en anexionárselo con el manto de una autonomía, etc. Y a cambio, pues a cambio nada, porque Marruecos no renuncia a nada. Marruecos no ha entregado ninguna comunicación como respuesta a esa carta donde se diga que se compromete Marruecos. No ha adquirido ningún compromiso. Por tanto, igual que ha estado presionando sobre Ceuta y Melilla, va a seguir presionando en el futuro. Pero lo que es peor, con la admisión de los supuestos derechos de Marruecos sobre el Sáhara, lo que estamos haciendo es entregarle a Marruecos las aguas territoriales del Sáhara, de tal manera que Marruecos nos pueda disputar el aprovechamiento de yacimientos minerales importantísimos que hay en esas aguas, como por ejemplo el mayor yacimiento de teluro del mundo, que el teluro es un mineral utilizado, un metal utilizado para la elaboración de placas solares. Por tanto, España regala a Marruecos un refuerzo de su posición diplomática a cambio de nada. Así que Pedro Sánchez nos tendrá que explicar quién está obteniendo qué a cambio de esta cesión ante Marruecos, que básicamente consiste en dejar vendido definitivamente al Sáhara. Efectivamente, ya no solamente es que perdamos una posición de fuerza negociadora, es decir, yo te puedo hacer la faena ante Naciones Unidas con el Sáhara, por lo tanto tú no me hagas la faena que el Ceuta Melilla, sino que efectivamente lo que está explicando don Luis, no solamente de ese material que ha mencionado, hasta de cobalto. Había una estimación de que con el cobalto que había en ese monte Trópico, que está reclamado entre España y Marruecos, pero ahora Marruecos con la extensión al Sáhara, efectivamente puede reclamarlo con más argumentos, también había cobalto como para 277 millones de coches eléctricos. También eso queda en una duda, o desde luego en una sombra de duda, muy superior a la que teníamos. ¿Por qué estamos haciendo esto, don Luis? Pues eso es lo que a mí me gustaría saber. Con esta carta de Pedro Sánchez a Marruecos, primero se le entrega a Marruecos esa importante baza internacional para reclamar zonas que contienen recursos valiosísimos, y por otro lado hemos conseguido que Argelia, que es nuestro principal suministrador de gas, retire al embajador y aquello que se había dicho de que España iba a ser el lugar de paso del gas argelino hacia Europa, pues resulta que ahora el lugar de paso será a través de Italia. Con lo cual, gana Italia, gana Marruecos, Argelia ni gana ni pierde, porque le da igual suministrar su gas a través de unos u otros, y quien pierde es España. Entonces, yo no lo entiendo, a no ser que es que haya alguien obteniendo algún tipo de beneficio al margen de lo que son los usos políticos habituales. Claro, podría ser, don Luis, una cuestión efectivamente de pasta, podría ser una cuestión de que Pedro Sánchez está preparando una salida y quiere estar a buenas con Estados Unidos, quiere estar a buena con Francia y con Alemania, que también ya han dado el beneplácito a ese respaldo. A Marruecos, ¿aquí qué es lo que está pasando? Pues podría ser, efectivamente Pedro Sánchez está ya olfateando, que se acaba su tiempo en Moncloa y posiblemente quiera colocarse en algún lado, pero si eso fuera así, que no lo sé si es así, pero es una posibilidad, entonces estaríamos diciendo que quien paga la colocación de Pedro Sánchez para cuando salga de Moncloa en algún sitio internacional sería España renunciando a la riqueza que tanto le hace falta a los españoles. Bueno, pues espero que alguien indague en esas circunstancias y si es así, espero que quien haya hecho eso, es decir, quien esté pagando con cargo a los demás, pues tenga que responder ante un juez. Don Luis, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, don Carlos. Pues eso es lo que hemos cedido, gratis et amore o no gratis et amore, pero desde luego, por parte de la población española, gratis et amore. Juan Carlos, Juan, del que queráis.